Bien, entonces, bienvenido. Bienvenidos a este taller de lengua mojoy, ¿no? Hoy también es un día muy especial para nosotros. En el taller anterior, el 6 de noviembre, nosotros estuvimos dando el taller también que se realizó el año nuevo mojoy. Algunos recuerdan que se hizo en nuestra comunidad y ahora se está haciendo en la localidad de San Bernardo, en el barrio Mojoy, la parte de Mojoy de San Bernardo. Se están organizando allí desde varios días y hoy se realiza una jornada con esta festividad, con distintas actividades, digamos, referido al año nuevo mojoy. Así que estamos bien, gracias a Dios, gracias a lo que nos brinda la naturaleza, ¿no? Así que eso agradecemos siempre, primeramente a Dios, ¿no? Por la vida, por la salud, por ustedes que están ahí, ¿no es cierto? Y bueno, es el comienzo, saludándole a ustedes, mientras que algunos ya se van conectando. Así que, la camiagüe, si quinta, la naváviernes, shiraigó, septiembre. Recuerden que shiraigó, estamos hablando del mes de septiembre. En otro sentido, shiraigó también, la luna, lo llamamos shiraigó los meses del año, por ejemplo, el mes de septiembre. Por eso decimos shiraigó septiembre, nos estamos refiriendo al mes de septiembre. Shiraigó también nos referimos a la luna, ¿no? Pero nos entendemos, ¿eh? Así que, bien, shiraigó septiembre, mes de septiembre. Shiraigó, así como está, shiraigó septiembre. ¿Por ahí alguno? Yo siempre les recomiendo que tengan algo para que puedan ir anotando, puedan ir anotando. ¿Alguien por ahí? Buen día. Me avisan por ahí, siempre, cómo estamos saliendo en el audio. Está saliendo perfecto, me dan el ok. Me van anotando, así que gracias. Bienvenido a todos. Y o mío, Luis, recuerden esto siempre, las presentaciones. Recuerden que nos faltan unos dos meses más y el taller ya se nos está cayendo un poco. Vamos a ir haciendo preguntas, ¿no? Más adelante, ¿no? Ahora, ¿no? Un poquito más adelante. Agradezco a todos. Ayer me llegaron algunos mensajes, ¿no? La verdad que aprendieron mucho, ¿no? Diciéndome, la profe Niganizari, ¿no? Preguntándome por la salud. Yo le contesto a Yamakatarí, por supuesto, que estaba componiendo bastante a través de los médicos, bueno, anoche también. Pero ahora ya estoy mejor. Así que yo agradezco infinitamente por la atención que ustedes prestan en este taller. Y yo sé que ustedes han aprendido muchísimo hasta aquí. La yonvianrat Luis. Senani, Pastoril, Villángela. Buen día, mi nombre es Luis. Soy de Villángela. La yonvianrat Luis. La yonvianrat Luis. Y quiero que lo tengan siempre en cuenta. Yo sé que mucho. Y recuerden que Niganizari es la pregunta, ¿cómo estás? Recuerden que Yamakatarí, estoy bien. Yamakatarí, estoy bien. Vamos en un repaso donde nosotros veníamos hablando el otro día. Donde nos quedamos también. Vamos a arrancar enseguida también. Pero hago un repaso siempre de la presentación. Así que, ¿cómo están todos? Pueblo Mocoy. Algunos de la parte O'Kom. Que están conectados. Los Koshis, los criollos, amigos. De distintos lugares que están conectados. Pero yo quería hablarles un poco hoy, ¿no? Porque algunos me estaban pidiendo alguna información, queriendo saber de qué se trata cuando hay estas festividades importantes del pueblo Mocoy. Cuando se habla del año nuevo Mocoy, ¿no? El año nuevo Mocoy surge no hace muchos años. A mediados del 2010, por ahí, en esos años, se hizo esto en un establecimiento educativo. Se comenzó a hacer, ¿no? Y hoy ya es reconocido, ¿no? En todas las partes donde hay comunidades Mocoy, ¿no? Se viene haciendo cada año. Cada 15 de septiembre se realiza. El por qué, ¿eh? Me imagino que se preguntarán por qué es el año nuevo Mocoy. ¿Qué consiste? ¿Qué significa para nosotros? La llegada del Nosagá, que es primavera. Alguien me preguntó el otro día, ¿cómo se dice primavera en Mocoy? Lo que alguien tiene para anotar es Nosagá, así como Nosagá. Con la X, recuerden, Nosagá. Nosagá. Es primavera. La llegada, la primavera, el festejo, ¿no? Y eso es lo que se venía haciendo anteriormente a través de nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿eh? Gracias a un gran pedagogo dentro del área Mocoy, que fue el primer docente del pueblo indígena, ¿no? De la parte de Mocoy, digamos, que fue don Roberto Ruiz, que hizo la traducción de la Biblia. La Biblia lo pasó a Mocoy, la Kata, que sería en el idioma Mocoy, que no es fácil, ¿no? Se trabajó muchísimo este hombre, ¿no? En aquel tiempo estudió en Buenos Aires, estudió la gramática, ¿no? Así que para nosotros es importante. Fue el creador de la bandera Mocoy, también el vocabulario Mocoy. También hizo muchísimo trabajo, ¿no? Hoy ya no está con nosotros, pero seguimos sus pasos, ¿no? Y estamos nosotros, la juventud, los jóvenes que hoy están estudiando, los profesores que están estudiando, ¿no? Seguimos sus pasos y seguir trabajando, ¿no? Y tenemos nuestros tíos, nuestros abuelos, que nos transmiten, ¿no? La cultura, sus conocimientos, su sabiduría, la cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Y el año nuevo Mocoy tiene mucho que ver con cuando hablamos de lo que es la cosmovisión, de la cultura, la costumbre, ¿no? Del pueblo indígena, ¿no? Hoy se hacen muestras, ¿no? De artesanía, juegos tradicionales, ¿no? También, ¿no? Que hay muchísimas muestras de qué haber tiros de arco, ¿no? De flechas, digamos, de lanzas. Se hacen presentaciones, muchísimas. Y es muy lindo, ¿no? Valorar eso, ¿no? Y solamente lo hacemos nosotros. Todo el pueblo Mocoy, ¿no? Cada año, en medio de septiembre, se realiza esto. Y siempre lo tenemos presente, al que inició, que fue el abuelo Roberto Ruiz, que fue el creador de la bandera, la cual siempre lo llevamos presente. Así que eso nada más comentarle un poquito. Por ahí, ¿algunos quieren tener alguna pregunta referida al año nuevo Mocoy? Lo pueden hacer. Entonces yo, cuando respondes de acá, ¿no? Así que más o menos un pantallazo para que ustedes tengan. ¿De qué se trata del año nuevo Mocoy, no? Que se inició en aquel tiempo, ¿no? No de muchísimos años. Pero es un festejo, el renacimiento de la naturaleza, la primavera, que para nosotros es los sabás, ¿no? Y ya de acá dos o tres meses, los frutos silvestres van a dar, ¿no? En los montes, en los campos, ¿no? Hoy quizás ya no están acostumbrados nuestros chicos, nuestros jóvenes, pero sí, no dejando de lado de dónde viene el pueblo indígena, el pueblo Mocoy, ¿no? Y fue una tarea muy, muy mucho, digamos, para este señor, ¿no? Para sacar esto a la luz y tratar de tener un mes, un día, una fecha especial de que se pueda festejar, ¿no? Presentar sus danzas, ¿eh? La música autóctona, canciones en el idioma, por ejemplo, ¿no? Y muchísimos más que están referidos a la cultura, ¿no? La cultura Mocoy, la lengua, por ejemplo, talleres que se van a ir brindando hoy en este día, ¿no? Como se dice. Intentar, ¿eh? En una, dos, tres veces, que le va a salir perfecto. Yo agradezco porque le sale perfecto, ¿no? Así que muchísimas gracias, ¿no? A mí si quinta, yo le estoy saludando, ¿no? A ustedes. Niga ni itari. ¿Cómo estás? In ya maka tari. In ya maka chini. Yo estoy bien también. En plural, recuerden que, ¿cómo están? ¿Cómo están? Niga ni itari. Niga ni itari. Niga ni itari. Eso es en plural. Niga ni itari. Niga ni itari. Y no es lo mismo que niga ni itari. ¿Cómo estás? Niga ni itari. ¿Cómo están? Karamakachigni. Estamos bien. Karamakachigni. Estamos bien. Hay algunos más que por ahí. Por ahí alguno quiere armar una oración en Mojoy. Lo puede hacer porque de esto se trata el taller desde ya. Ir a ver cómo pueden armar una oración en Mojoy, por ejemplo. Teniendo el material, es una guía para ustedes, para que también puedan armar una oración en Mojoy. Y pueden preguntar a ver si está bien o no. O qué es lo que falta. Nosotros vamos a ir corroborando desde acá. Recuerden que hay personas como Mojoy que también están en este grupo. que vamos a ir charlando, ¿no? Y lo bueno, lo bueno de acá, de que algunos, ¿no? Cuando hacen el intento se escucha perfectamente el audio, de que les sale perfecto ahora el escrito. El escrito, así como está en el material, ¿ven cómo está en el escrito? Lo pueden hacer ahí, lo pueden intentar. Así que, ¿alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Cuál sería? la respuesta la y en preguntas y respuestas la y en la pluiz usted se presenta la y en la y si usted me quiere preguntar ni ganizari yo le contesto ya maquatari de ahí ya estamos armando una oración en que tiene para anotar y describiendo vayan armando una sugerencia es importante para usted en este taller me gustaría ver en los próximos talleres ¿no? siempre haciendo un repaso de los temas que nosotros ya veníamos dando yo les dije anteriormente yo no quiero avanzar muchísimo por ahí no lo quiero hacer perder yo sé que aparte los mojoy quizás tienen problemas ¿no? pero también es bueno y sería bueno también en el escrito ver como están en el escrito hirviendo armando alguna oración como dije recién así que a todos gracias a todos yo estoy bien ¿cómo estás? yo estoy bien ¿cómo estás? a ver o si vamos en plural ¿cómo estás? ¿quedó ahí? más o menos la respuesta es ya makatari es práctico como les vengo diciendo ya makatari recuerden siempre el saludo en mojoy la la im ya makatari im recuerden que im es yo yo estoy bien im ya makatari la ni ga ni sari ni ga ni sari buen día ¿cómo estás? la respuesta sería la im ya makatari volvemos otra vez en el tema donde veníamos hablando el otro día la presentación muchos me vienen preguntando a través de la presentación por eso hoy vuelvo a tocar nuevamente con el tema dos ¿no? estamos todavía y es importante como yo dije el otro día es importante de repasar el tema repasar es importante escribir no solamente leerlo sino practicarlo a ver cómo me sale y después empiezo a leer entonces eso es la importancia que tiene también ¿no? de este taller ustedes se animen a escribir ¿no? como está escrito en el material así también ustedes lo pueden hacer yo creo confío en ustedes que les va a salir perfecto ¿eh? leanlo practiquenlo de ahí ya van a ir avanzando más de lo que ya están ¿eh? así que ñaachik recuerden que ñaachik es gracias ¿no? así que vemos hay alguien por ahí en el grupo me gustaría ver ¿no? que quiera hacer algún intento a ver ¿no? recuerden la presentación la y mien mga luis sena ñi villángel bueno la respuesta la y mien mga y ya ma patari que sería buen día yo me llamo y yo estoy bien bien hasta ahí me siguen ¿no? la y mien luis ni gani sari buen día yo me llamo luis ¿cómo estás? ¿cuál sería la respuesta? ¿hay alguien por ahí? la respuesta a ver la y mien luis ni gani sari hay alguien que quiera hacer el intento respuesta in chamacatari si perfecto juan fernández recordemos la presentación del saludo la in chamacatari ¿no? buen día yo estoy bien la recordá que la es buen día y recordá siempre que la es buen día y la presentación es buen día yo me llamo ponenle pan ¿no? la y y en gato y y en gato luis ni gani sari entonces usted me contesta la y y y y y a ver podés intentarlo eso la a ver la la y 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 claro eso sería la respuesta entonces la la pregunta que yo hice recién era la y 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 a ver vos me entendés que yo estoy bien vamos a ir vamos a ir excelente Juan otra cosita a ver desde el comienzo era la presentación ¿cuál era el saludo? a ver la 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 ajá Juan la ajá eso sería que vos estás bien estoy bien muy bien ahora tengo que hacer una pregunta eh la 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 niganizari niganizari ajá claro, pero recordá siempre el saludo eh la 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 y mién ajá Juan niganizari o sea, buen día, yo me llamo Juan ¿cómo estás? la y jamacatari sería la respuesta claro la respuesta sería cuando yo te pregunto te digo la y Luis niganizari y vos me contestás la jamacatari con eso es suficiente de que yo estoy entendiendo de que vos estás bien ¿entendés? sí vamos bien hasta ahí perfecto Juan muchísimas gracias bien bien Juan eh gracias ñaachic recuerda que ñaachic es gracia eh ñaachic guá perfecto guá es bueno muy bien 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 Juan así que bien muchísimas gracias Juan que estuvo haciendo el intento ahí resolviendo un poquito de lo que es eh preguntas respuestas eh el saludo la presentación y yo siempre felicito a aquellos que se animan ¿no? eh a saludar en Mojoy hay alguien por ahí yo porque vuelvo a a repasar este tema dos que nosotros ya veníamos dando el otro día porque justamente anoche ayer eh eh muchos me enviaron mensajes mensajes pero eh no está nada mal no está nada mal eh es bueno que ustedes consulten eh consulten porque le va a servir eh allá en el final todo esto le va a servir le va a servir de preguntar en el día que usted quiera en el momento ¿no? fuera del taller puede enviar algún mensaje ¿no? es una sugerencia no es una obligación pero eh desde ya de acá estamos avanzando y yo desde acá me doy cuenta de que vamos bien hasta acá gracias Juan yo sé que hay algunos más que están ahí a ver la pregunta sería la y mi enrat Luis entonces la respuesta sería que usted me van a dar hoy es la la profe y mi enrat vuelve a repetir y y ya la y 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 como sería buen día yo me llamo y yo estoy bien o decir la profe y 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 que quiere participar hoy lo pueden hacer eh no hay ningún problema recuerden que no es de exigirlo no que participen pero si por ahí algunos quieren participar hacer el intento saludar presentarse en moco y la cata ya que estamos en ese taller y en ese taller se trata de esto aprender el idioma moco y entonces yo lo felicito a Juan y a muchos más que vinieron participando durante todos estos talleres que nosotros veníamos dando ¿no? eh teníamos alguien por ahí que era de tipo human ¿no? que le salía perfecto en moco y la cata recuerden en plural ¿cómo están? ¿cómo están? ¿qué más se recuerdan lo que se dio en el taller? a ver ¿qué más pueden decir ustedes en moco y ¿no? a ver tocó mal acá que es hasta luego tocó mal acá bien Juan eh yo veo que Juan va siguiendo el material ¿por qué? porque Juan no me dijo bueno sino me dijo guau eh acá con el colega que está acá escuchó perfectamente que Juan dijo guau sin que yo le diga que él diga guau ¿no es cierto? y él lo dijo perfectamente le enseñó bien y entonces yo felicito ¿eh? vieron que es práctico vieron que es muy práctico lo que es el idioma moco y ¿no? eh se necesita siempre el tiempo el compromiso yo yo creo y yo confío en ustedes no es que no es que creo sino lo confirmo de que ustedes están ahí porque quieren aprender ¿no? y de eso se trata y yo valoro mucho por eso no quiero acelerar mucho yo quiero que ustedes comprendan lo practiquen que ustedes no puedan decir entonces yo voy a ir sabiendo nosotros vamos a ir sabiendo de que ustedes están avanzando muchísimo y yo sé que han avanzado mucho hasta acá eso es lo importante del taller yo venía analizando mucho de estos días de estos talleres ¿no? yo vengo anotando todos los participantes ¿no? que estuvieron participando y algunos haciendo preguntas por ejemplo ¿no? yo los felicito entonces yo me doy cuenta hago una evaluación de que se puede se puede aprender es una riqueza ¿no? de aprender otro idioma más ¿no? que muchas veces uno no lo tiene incorporado pero si en el momento de estudiarlo uno ya le va quedando esto ya le va a quedar para siempre recuerden como dijo Juan bueno así que muchísimas gracias a todos los que están vamos a ir avanzando entonces el otro día en el último taller hemos quedado en está en el tema 2 debajo del tema 2 en la que sigue recuerden que sopil era me voy de vuelta sopil sopil ejemplo im recuerden que im yo cuando digo im me estoy refiriendo a mí mismo yo im sopil yo me voy de vuelta mañana ¿a dónde? ¿a dónde será? quizá usted se va a Santa Fe hoy a la tarde o mañana ¿no? si podemos armar una oración podemos hacer pero necesito también por ahí ustedes que quieren consultar no hay ningún problema ¿eh? im sopil ne te yo me voy de vuelta mañana eso es lo que puedo dar hoy con ustedes ¿no? mucho mañana este fin de semana y se van de vuelta a su lugar quizás no a su ciudad sopil yo me voy de vuelta im sopil yo me voy de vuelta recuerden que me voy a la casa a mi casa hemos armado una pequeña oración en Mojoy el otro día im sopil im sopil im sopil que es vamos que es bueno im sopil quiere decir que yo te estoy invitando también por si quieres ir por si quieres ir también im sopil yo me voy a mi casa vamos alguien otro día consultó ¿eh? cómo se dice en Mojoy o cómo armaríamos una oración cuando yo me voy a mi casa y ya automáticamente hago una invitación a la persona que está a la par mí o por ejemplo un compañero un colega sea quien sea ¿no? yo me voy a mi casa por ejemplo ¿quieres ir también? ¿eh? tú dices ir también por lo más práctico sería colap colap que es vamos ¿eh? colap que es vamos recuerden que colap es vamos ¿eh? colap 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 repítanlo ¿eh? practiquenlo diez veces lo que sea colap colap recuerden que colap es vamos im shigo colap yo me voy a mi casa vamos ya te estoy invitando y aceptar esa invitación es uuua con decir uuua usted ya está aceptando y yo ya estoy entendiendo de que usted está aceptando ya ¿eh? de que usted quiere ir también a donde yo voy sería que me voy a mi casa ¿eh? ¿eh? ¿qué más? ¿eh? dice que quizás no es tan muy práctico decirlo ¿no? porque es muy largo pero si lo pueden practicar muchísimo mejor me van a ir sorprendiendo así como vienen sorprendiendo algunos diciendo wa tukumale ka ¿eh? por ejemplo ¿no? yo por ahí no no les digo que me digan pero por ahí me sorprende cuando me dicen ¿no? porque sé que usted está siguiendo el material así que gracias y vamos en que es amor ¿eh? alguien otro día preguntó por alguien ¿eh? de estar enamorado y todo eso ya vamos a ir hablando acerca de eso vale igual la pregunta ¿no? que es amor ¿no? recuerden que amor cuando se habla de amor es amplio ¿no? y la parte hay solamente dos cosas amor ¿eh? amor por alguien sentir afecto por un familiar por alguien tener amor ¿no? y nukovichi que es amor real nukovichi nukovichi así como está nukovichi recuerden que la q para nosotros es la k cuando suena k y ko nosotros usamos la q ¿eh? la q que para nosotros es la k o la ko y recuerden que la x para nosotros es la ga o ro ro ¿eh? suena desde adentro ¿no? ro ¿eh? la x aquí un ejemplo ¿no? ¿por qué? porque ko la por ejemplo algunos dirán ko la pero es ko la recuerden que la q es la ka y ko para nosotros mojoy la ko ka que suena mucho que es la ku la q para nosotros es ka ka y ko así suena vieron de que en este taller que veníamos dando en ningún momento hemos escuchado la z la z que más la doble b que está excluida está en el vocabulario allí está ¿no? la que las letras que están excluidas la b larga la f la f que nunca la usamos en el idioma mojoy en ningún momento el mojoy va a mencionar la letra f ¿eh? tanto la k también la k la doble b ¿eh? no la usamos la z también las que están excluidas están en el material en la parte 1 ¿eh? eh justamente yo estaba hablando acerca de la pa que es la q y vuelvo a retroceder en la 1 para que ustedes sepan el porqué porque se preguntarán ¿no? ¿por qué? eh y muchos se preguntan si se escribe con b larga o con b corta en mojoy recordemos que la b larga ¿eh? no no está en el idioma mojoy en el vocabulario mojoy no existe ¿eh? está excluida ¿qué más? la f la k doble b y la z ¿eh? ahí está en el material son tres cinco letras que están excluidas cinco letras que no la usamos en mojoy la katka letras ¿eh? que se agregaron con su fonema ¿eh? respectiva que es la hu por ejemplo ¿eh? que se escribe walok wakani que ya vamos a llegar más allá en el material donde dice wakani que es estrella ¿eh? yo ahora no voy a hablar de eso porque más allá en el material sí la tenemos ¿no? la s la hu ¿eh? ahí y tenemos la q que hoy dije que era la q la q ¿eh? la q y la u ¿eh? por ejemplo chi por ejemplo ¿no? sh sh de shigo ahí está lo pueden encontrar en el material la sh es un agregado en el vocabulario mohoi ¿no? sh ahí donde la usamos cuando yo digo shigo shigo la s y la h suena cuando yo digo shigo 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 se escribe con sh y la o shigo así como está la i ¿por qué es importante la i y la i? la i las dos i la estamos ocupando nosotros tanto el glótico para que tenga sentido el mohoi la caca ¿no? shigo también se escribe shilo que es cuando nos referimos al casamiento casamiento dice shilo shilo me estoy refiriendo que alguien que se va a casar o referido al casamiento digamos shilo shilo shigo que yo me voy a mi casa bueno ahí más o menos yo le venía hablando porque alguien estaba preguntando acá ¿cómo se pronuncia? la kuk o la o la ká o la kú ¿cómo lo pronunciaría? entonces por eso yo quiero aclarar que la kú es la k o la kó ká o kolak por eso digo kolak ¿por qué ustedes se preguntarán y por qué está la kú y por qué se dice kolak 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 ¿por qué? porque la kú para nosotros es la ká kolak kolak ká kó tiene que venir desde adentro quizá le va a ser un poco complicado pronunciarlo pero lo pueden practicar kolak vamos bien vamos bien hasta ahí negorenatarnag que es amor amor negorenatarnag así como está en el material amor nukovichi que es amor real amor real bien vamos bien hasta ahí vamos viendo datos personales por ejemplo ¿no? ahí donde vamos a llegar donde digo yom yenagat yo me llamo cenatni lugar donde vivo cenatni yo quiero que lo practiquen esta parte donde vamos a llegar ya hemos repasado bastante preguntas y repuestas saludos todo eso la presentación ya hemos repasado bastante vamos con el tema tres con los minutitos que nos quedan pero para el próximo taller vamos a volver a repasar el tema tres recuerden que hay donde varias veces nosotros venimos a repetirlo ¿no? donde decimos yo me llamo cenatni acá es donde ustedes yo quiero que ustedes me sigan donde dice cenatni es lugar donde vivo yo me llamo cenatni Villa Ángela por ejemplo ¿no? un ejemplo cenatni que es lugar donde vivo yo me llamo Luis cenatni Villa Ángela a ver si formamos una oración la y me llamo Luis cenatni Villa Ángela ahí entonces yo ya estoy haciendo una buena presentación quizá me encuentro con un amigo con un conocido alguien o en algún lugar o estar en una festividad en público y saludar la y bien rat Luis cenatni Villa Ángela ¿eh? entonces es entendible que yo me estoy presentando diciendo buen día o buena noche ¿no? un ejemplo buena noche buenas tardes yo me llamo Luis soy de Villa Ángela ¿eh? la y bien rat Luis cenatni Villa Ángela ¿eh? acá están en la parte del tema tres datos personales ustedes me siguen ¿eh? ahí donde llegamos en el tema tres me gustaría que todos en el próximo taller tengan una viroma en mano una hojita para armar ya ir armando oraciones porque ya estamos en el tema tres y lo vamos a ir armando a través de lo que ya hemos dado en el tema dos ¿eh? un ejemplo la niga nisari y mienrat luis cenatni Villa Ángela ¿eh? la y mienrat luis cenatni ¿eh? lugar donde vivo Villa Ángela ¿eh? me van siguiendo cenatni es lugar donde vivo cenatni cenatni así como está cenatni ¿profe? cenatni ¿profe? ¿puedo preguntar? sí 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 a mí la bien Rosalía la pregunta es la siguiente veo que nosotros decimos y en agar Rosalía ahora en el en el número tres el tema tres que usted dice aparece pronombre personal yom o sea y son las dos formas posibles de decir yo 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 no es para 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 saber y y sí sí no es la observación que yo sé que hay variantes lingüísticas de las lenguas podemos decir y como podemos decir yom perfecto y con respecto de de los de los fonemas está bueno lo que usted explicó o dio a conocer porque la x para nosotros hablantes del castellano era por ejemplo un examen como una x más s ¿no? examen diferente cuando se adopta o la escritura en el mojoy o mojoy lacat tiene otro sonido que es más gustural como usted decía ¿no? y en lacat y en lacat ¿no? es una de las diferencias que vamos a tener con el idioma castellano este con respecto a la escritura y otro aspecto también tiene que ver con la adopción de la del sonido de la que lo que es para nosotros la q que decimos queso este que en usted en la lengua de ustedes va a ser un sonido también en guttural ¿no? hola 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 bueno para poder esto es lo que usted va escuchando de su de su de su clase como para ir en estas diferencias que vamos a encontrar sobre todo en el salón aúlico tener en cuenta exactamente muchas gracias Rosalía muy bien me encantó muchísimo su participación y la presentación le sale perfecto la verdad me sorprende y la felicito también desde acá escuchándola si yo vine aclarando un poco alguien me escribió de lo que es la cu por qué es cu y por qué está por qué po si es una cu entonces yo explicándole más o menos porque algunos variando nomás digo de la parte de los participantes algunos no estuvieron en la primera clase cuando se dio el tema uno pero recuerden que nosotros vamos a ir repasando nuevamente después el tema uno el tema dos para que se vaya entendiendo que la gente lo vaya comprendiendo de qué se trata acá lo vamos a explicar bien si hay duda pregunte pero si Rosalía Rosalía no es lo mismo que decir igual se entiende es lo mismo que un sinónimo de la parte del castellano cuando hay un sinónimo igual se entiende perfectamente el mismo significado en la parte es lo mismo es entendible así que yo quería aclarar un poquito porque también hay alguien que ayer me preguntó en privado se escribe con ve corta con ve larga entonces yo quiero decirle la ve larga no está en la parte de mohoit no en el vocabulario mohoit no existe la ca la f w menos tampoco la z menos pero bueno gracias por la consulta y por el aporte muy entendible su presentación Rosalía en mohoit gracias así que bien vamos a ir viendo si quieren ir armando oraciones decir la la yim yen 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 angela la yen 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 angela no se na ni está en el material que es algo práctico se na ni Rosalía ya que estás te sale se na ni hola se escucha si ahora sí para decir dónde vivo soy de resistencia te sale bien te sale bien se na ni se na ni ajá sí perfecto ajá se na ni si se na ni yo lo digo yo uso mucho el glótico cuando es se na ni es para que ustedes comprendan que está el glótico cuando lo hablan ligero cuando le salga bien fluido el moco y la cata van a decir como que el glótico no existe pero sí existe ¿no? por la rapidez de que uno habla como que uno no se da en cuenta que está el glótico pero sí está claro pero sí sí, sí, sí ajá muy bien ahí muy bien yo más que nada sí en general yo no noté cuando usted hablaba que la mayoría de los fonemas vocálicos más que nada y algunas consonantes yo por eso a veces le pedía que la denuncia claro que están muy influenciadas por este sonido que usted le llama glótico ¿no? entonces es muy es determinante ¿no? en el sonido que es tan abierto como en el castellano por ejemplo nosotros decimos A E I O pero en el caso de ustedes por ejemplo yo decía cena hay un corte ¿no? cena claro y es influenciada por ese ese fonema ¿no? está como ladito así sí así que bien te salió perfecto Rosalía cenáñi muy bien yo más que nada para para que vean lo práctico que es aprender el mojoy así como lo ven acá Rosalía que le sale perfecto cenáñi yo creo y confío en ustedes que también lo pueden hacer me gustaría que en la próxima clase en el próximo taller ya vayamos armando palabras en mojoy la y bien la resistencia o donde el lugar donde residen ¿no? a su lugar su trabajo o donde sea pero me gustaría que hagamos ese trabajito para la próxima clase ¿no? la presentación pero ya vamos a ir ampliando un poquito porque ya vamos a ir armando una oración en mojoy eso es lo que vamos a ir haciendo ¿por qué digo esto? porque veo de que Rosalía acá en mojoy ¿eh? se entendió perfectamente lo que ella venía diciendo en mojoy ¿no? por eso esto es algo muy práctico es algo muy básico lo que se está dando ¿eh? en este taller ¿no? yo no lo quiero cargar muchísimo porque la idea es que ustedes aprendan ¿no? ustedes puedan hablar en mojoy de acá a diciembre ¿eh? muchos van a sin que yo les pida que hablen en mojoy van a hablar en mojoy se van a presentar en mojoy van a armar oración en mojoy y yo confío mucho en ustedes confío mucho en ustedes porque de acá vemos el resultado acá con lo que escuchamos acá con los compañeros que sale perfecto ¿no? así como lo hizo Rosalía tanto Juan también ¿no? nos quedan unos minutitos por ahí algunos que quieren participar a ver ¿eh? recuerden siempre la presentación el saludo ¿eh? tener en cuenta eso ¿eh? tenerlo en cuenta así que por ahí alguno que quiere participar así que qué más decirles ¿eh? estamos de festividad en la comunidad mojoy recordarles que en la ciudad de San Bernardo se está realizando el año nuevo mojoy ¿no? eh muestra de arte de la cultura la lengua haber talleres ¿eh? qué más va a haber eh como en juegos tradicionales digo esto y lo hablé en el principio recién y ahora porque ¿eh? algunos pedían que que se hable un poquito acerca de qué se trata el año nuevo mojoy ¿no? cuando se habla del año nuevo mojoy saber de qué estamos hablando ¿eh? a mí me gustaría saber alguno que me gustaría saber también en este día en este taller ¿eh? que ya estamos hoy por eso yo le estoy dando este pequeño detalle de qué se trata ¿no? del año nuevo mojoy muy bien muchísimas gracias y hablando de Armando Palabras el mojoy eh hoy terminando siempre el taller eh como veníamos diciendo el otro día al terminal del taller eh alguien quizá lo va a decir eh decir su nombre decir su nombre ya es es un trabajito que les voy a encargar desde ya para ir despidiendo ¿no? ¿eh? ¿cuál sería? y mi en rat ¿eh? por ejemplo ¿no? un ejemplo profe y mi en rat y si go ¿eh? eso ya es algo que ustedes ya lo tienen muy bien ¿no? lo pueden pronunciar bien yo creo y siempre confío y todas las veces que nosotros veníamos terminando el taller veníamos haciendo esto ¿no? yo me voy a mi casa ¿eh? eso es decir terminar el trabajo y de ir a la casa hoy es fin de semana ¿no? quizá algunos ya se van ¿no? im sopil im shigo recuerdenlo im shigo terminar su tarea su trabajo ¿qué le puede decir a su compañero? im shigo ¿eh? usted se está refiriendo de ir a su casa ¿eh? así que bien yo de acá terminar el taller im shigo por ejemplo ¿no? yo bien Luis Senañi Villa Ángela ¿eh? eso es lo que venía diciendo recién Rosalía que le salió perfecto la presentación en Mojoy ¿no? eh datos personales ¿eh? vamos a ir armando oración para el próximo taller en Mojoy eso es lo que yo le voy a encargar para que todos puedan tener una birome en mano una hojita ¿eh? le voy a encargar eso a ustedes por eso me gustaría y encargarlo a ustedes que empiecen a chequear el material leanlo en Mojoy y leanlo en castellano y sé que se puede armar oraciones a través leyendo el material verificando chequeando ¿no? escribiendo cambiando de hoja y así ¿no? y así vamos a ir trabajando para el próximo viernes ¿no? nos vamos a a ver en este hermoso taller ¿no? hermoso taller digo porque veo muchos resultados de ustedes ¿no? ustedes son un grupo muy importante para nosotros para el pueblo Mojoy y para mí y para tanta gente más que están en este grupo conectado viendo de que alguien puede saludar en Mojoy ¿no? puede presentarse dar su nombre ¿eh? presentarse su lugar donde vive que es importante decirlo en Mojoy ¿no? que no es algo fácil que no es algo fácil pero ustedes se dan el tiempo ¿eh? para estar una hora en este taller pero vale la pena de estar vale la pena de estar porque sé que han aprendido muchísimo hasta acá muchísimo han aprendido y yo lo felicito a ustedes quizás alguno no participa pero sí en el día de mañana quizás me va a sorprender hablando en Mojoy ¿no? presentaciones ¿no? pero yo felicito hoy los participantes que estuvieron participando ñaachik que sería gracias ¿eh? ñaachik que es gracia alguno que quiera participar se quiera presentar que se quiera ir despidiendo recuerden que despedir ¿cuál era? yo me voy a mi casa ¿en Mojoy? ¿eh? recuerden que me estoy refiriendo a mí mismo yo me voy a mi casa ¿eh? yo me voy a mi casa ahora usted díganme en Mojoy yo me voy a mi casa ahora alguien puede participar con un minuto un minuto no ¿eh? ¿imshigo? ¿usted? ¿imshigo? ¿imshigo? ¿muy bien? ¿muy bien? ¿imshigo? muy bien muy bien muy bien a ver imshigo gomaleca 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 gomaleca